Salud UrbanoDR, bueno, hay una noticia que acaba de ser publicada por el artista urbano secreto Odalis Pérez, es acerca del lamentable fallecimiento de su padre Es una noticia que realmente está siendo ahora mismo publicada en diferentes medios El mismo secreto se encargó de hacerla pública Y wow, qué pena, ¿no? Qué pena de que este señor que estuvo batallando contra el COVID-19 Creo que casi, casi un mes batallando contra esta terrible enfermedad Que está casi llegando, creo que ya está en los 3 millones a nivel global Y en Estados Unidos, donde se encontraba, bueno, donde se encuentra el cadáver del padre De nuestro querido artista urbano Una persona que se ha ganado ese respeto, ese cariño Ese liderazgo a nivel musical y a nivel personal de parte de los artistas Y de las personas en República Dominicana, que lo es Odalis Pérez Mejor conocido como Secreto Quien lamentablemente nos da la información de que su padre Acaba de fallecer en la ciudad de Nueva York Tal como lo dice en su cuenta de Instagram, en la publicación Donde dice, gracias a todos los que oraron por mi papá Fue un guerrero que luchó hasta las últimas Pero Dios es el único que sabe Descansa en paz, papi, te amo Esto me está matando Lo más penoso de esto es que el protocolo Como tal lo indica, es que no se le puede velar Wow, no piensen en estas cosas Y son difíciles realmente Pero nada, esperemos que la familia de Secreto Enviare toda nuestra condolencia Y que todos ustedes puedan comprender De que la situación actual a nivel global A nivel nacional No es tan fácil como muchas personas creen Esto no es fácil No crean ustedes que Aquí se está jugando Que las cosas son Peligrosas Y hasta que a ustedes Aquellos que andan por ahí vacilándose Esta situación No les choque No les llegue una desgracia Como le ha llegado a Secreto Como le ha llegado a muchísimas personas del medio No van a coger cabeza Pero nada, esperemos que Que la hermana de él se sane Sé que su hermana También estaba en la misma situación No sé si ella se sanó Sé que la madrastra de él Supongo que tiene que ser la viuda Del señor Secreto había dicho En una comparecencia anteriormente De que ella estaba sanada Gracias a Dios Y esperemos que Estaba Desgracia La familia de Secreto No abunda Así que nada Como dije anteriormente Mis más sentidas condolencias A Secreto A su familia Y ya sabe En una comparecencia A propósito A propósito A propósito A propósito A propósito Gracias por ver el video